Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia que va a emocionar a más de un fan de Resident Evil Y es que atentos porque Capcom quiere que regrese el terror, el horror a la saga Resident Evil La compañía japonesa se niega a dar detalles sobre Resident Evil 7, pero ha sido Masachika Kawata, productor de Capcom Quien ha asegurado que quiere que la saga regrese a sus raíces Y dice así, teniendo en cuenta que ha habido tantos spin-offs, entiendo que la gente perciba que se ha perdido el horror original Y por supuesto, creo que debemos producir juegos que destaquen el horror Estoy pensando en ello y me estoy preparando Kawata fue cuestionado sobre Resident Evil 7 y comentó que por el momento no puede hablar de este proyecto Pero pidió a los fans que estén al tanto de todas las noticias que puedan salir ¿Será que pronto van a anunciar Resident Evil 7 y que estará más encaminado al horror? Pues bueno, vamos a ver, habrá que esperar Recordemos que Capcom actualmente tiene las manos ocupadas con el remake de Resident Evil 2, Umbrella Corpse y Resident Evil 0 HD La compañía tiene planes de trabajar en la demanda de remasterizaciones HD Kawata dijo que mientras estos juegos funcionen bien, van a intentar traer todas las remasterizaciones posibles a la nueva generación de consolas Así que bueno, la noticia está en que quieren que vuelva el terror a la saga Y que posiblemente luego Resident Evil sea más terrorífico que nunca O por lo menos eso es lo que esperamos todos los fans Muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos Y nos vemos en la siguiente, chao